¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Ya estamos en el aire con la segunda edición de Canal 2 Noticias, como siempre, desde la ciudad de Mar del Plata, para una vasta y amplia región de la provincia de Buenos Aires, viendo cómo se presenta la jornada meteorológicamente hablando. En el día de hoy, sol a pleno en la ciudad de Mar del Plata. Tenemos un anuncio de una temperatura máxima de 17 grados centígrados para el día de hoy, con cielo despejado y parcialmente nulado. Mañana sábado, ingresando ya al próximo fin de semana, largo, 7 de mínima, 18 de máxima, con alguna niebla por la mañana y parcialmente nulado. El domingo, 9 de mínima, 17 de máxima, mayormente nulado. Lunes, 8 de mínima, 13 de máxima, dice la información, con algunas lluvias aisladas durante la mañana y parcialmente nulado por la tarde-noche, dice la información suministrada por el Servicio Meteorológico Nacional, con estas imágenes a través del dron. Vamos a contarles, en este caso, que promedia aproximadamente un 60% el índice de reservas hoteleras para el próximo fin de semana largo en la ciudad. Hay, afortunadamente, un buen nivel de reservas, como así también de consultas, para las estadías durante estas mini vacaciones de tres días, por el corrimiento del día 17 de agosto. estiman que este crecimiento de la ocupación por la llegada de los turistas denominados espontáneos pueda crecer también con el transcurso de las próximas horas. Vamos a recordar que las reservas vienen muy bien, con un 60% y con actividades para todos. También hay consultas y se cree, en este sentido, que se pueda crecer e incluso superar lo registrado en la época de la prepandemia. Esto lo dijo el responsable del EMTUR local, el señor Eduardo Martín. En este sentido, es optimista y se vio replicado desde el sector privado, por ejemplo, desde la hotelería y la gastronomía. Están detallando por estas horas que también el nivel de reservas está en un 60% y hasta en un 70%. En tanto, el sector inmobiliario estima que las reservas están en un 50% de los distintos departamentos y casas disponibles. Hay una agenda muy buena también para el próximo fin de semana. De acuerdo a lo que dice también por aquí la información, a nivel deportivo se va a desarrollar un festival de boxeo en el estadio polideportivo, mientras que mañana, en el mismo escenario, va a comenzar la Copa de Oro de Futsal de la AFA con entrada libre y gratuita. Y el día domingo, los futboleros podrán presentar el cotejo entre Alvarado por la Primera Nacional, entonces, en el estadio José María Minela. Así, entonces, todo esto tiene que ver con distintos eventos que se van a realizar también durante el próximo fin de semana largo aquí en la ciudad. Nos vamos a ubicar en la zona del puerto de la ciudad de Mar del Plata, donde en la noche del día de ayer resultó escenario precisamente de una quema, de un incendio aparentemente intencional de cinco automóviles que pertenecen a los futbolistas, los jugadores del equipo de Aldo Sivi y a un dirigente. Esto se dio, concretamente, minutos después de conocerse el resultado adverso al tiburón del puerto en la noche de ayer en la provincia de Mendoza, cuando Aldo Sivi cae ante Godoy Cruz. Tenemos este informe elaborado por un equipo de Canal 2 Noticias con imágenes ya sea de la gente, televidentes de Canal 2 Noticias, como así también de Pablo Funes. Cinco automóviles fueron incendiados en la noche de este jueves en el estacionamiento del predio deportivo del Club Aldo Sivi. Fuentes de la investigación confirmaron que se trató de un acto vandálico tras la derrota del equipo ante Godoy Cruz por la Liga Profesional. Dos dotaciones de bomberos, una del puerto y otra del cuartel central, trabajaron para sofocar las llamas que habrían sido iniciadas de manera intencional. En el lugar tiene jurisdicción Prefectura Naval Argentina, que también desplegó sus recursos. Los automóviles estaban estacionados junto a la réplica del tiburón, que suele utilizarse en las celebraciones del conjunto de Aldo Sivi. Trascendió que los vehículos afectados son un Peugeot 308, un Volkswagen Polo, un Toyota Etios, un Mercedes-Benz A200 y un Volkswagen Suran, y pertenecían a jugadores y a un integrante del cuerpo técnico. La comitiva inicia el retorno desde Mendoza a las 7.30 de la mañana y trascendió que ya estaría al tanto de lo ocurrido. Hay que recordar que el equipo marplatense perdió este jueves por la noche 2 a 0 con Godoy Cruz en Mendoza y quedó más complicado en la tabla de promedios. Aldo Sivi, que también había perdido el último compromiso en el Minel ante Huracán, sigue en zona de descenso directo. El equipo dirigido por Leandro Somoza ahora jugará un nuevo compromiso como local ante Vélez el próximo jueves desde las 16.30 horas. Bien, a propósito del próximo compromiso de El Tiburón del Puerto, se está conociendo por estas horas la información que el equipo de Aldo Sivi en su próximo compromiso. Como bien lo decía, el informe va a jugar sin público presente. Y también lo que está arrojando la investigación hasta el momento a cargo de la Fiscalía número 20 de la ciudad de Mar del Plata es que quienes ingresaron a este predio habrían roto el alambrado o lo rompieron literalmente para poder ingresar entonces a este lugar, en este predio del Club Atlético Aldo Sivi de la ciudad de Mar del Plata, donde incendiaron los cinco vehículos en la noche del día de ayer. Otro de los temas, Néstor Grindetti, intendente de Lanús, está en la ciudad de Mar del Plata participando de distintos encuentros que se vienen realizando en el marco de lo que es concretamente la actividad política del PRO. Un equipo de Canal 2 Noticias dialogó con él, le consultó precisamente, entre otras preguntas, cómo ve al país, cómo ve hoy particularmente la economía y si va a ser candidato. Esto nos decía. Haciendo lo que yo creo que hay que hacer en este año, que es un año que no es electoral y hay que estar escuchando, fundamentalmente escuchando y escuchando mucho para poder tener propuestas como la que está preparando acá la gente de Pensar, coordinada por Moquia, y hoy la participación de colegas del PRO, con los cuales estamos intercambiando experiencias y además transmitiéndose a la militancia, de forma tal que podamos encarar el año que viene con un plan alternativo para poder salir de la que este gobierno nos ha metido. 71% de inflación interanual, ¿qué reflexión le merece? Ah, bueno, este es el gran problema que preocupa mucho, mucho a los argentinos hoy, 7% de inflación mensual es mucho. Y como yo siempre digo, cada vez que hablo de un porcentaje y lamentablemente no me voy equivocando, de un porcentaje de inflación de un mes, no es solo la foto lo que preocupa, sino la película de lo que viene. Estamos en una espiral inflacionaria que viene creciendo. Esto tiene un origen macroeconómico. El gobierno quiere tapar, pone una olla a presión, quiere controlar los precios y así no se combate la inflación. Hace 70 años que hacemos lo mismo. Esto tiene un origen monetario. Son errores de la política económica del gobierno que se están pagando con estos porcentajes. Así que esperemos que ahora, con el cambio de ministro, haya un plan que realmente nos dé la tranquilidad de que podamos salir de esto. Por ahora no lo veo. Muchos municipios que no comparten la bandera política, tanto de Kicillof como de Alberto Fernández, se manifiestan que son discriminados. En la provincia de Buenos Aires uno de ellos es el Intendente Montenegro del Partido General Pueyrredón. ¿Qué piensa de esto? No, es así. Definitivamente es así. Hay diferencias. Son diferencias notables. Lanús, que tenemos como vecinos a Avellaneda, Quilmes y Lomas, y es una diferencia increíble. La propia avenida que une los 3 municipios, Avellaneda, Lanús y Lomas, que en realidad es una ruta provincial justamente, la han arreglado todas, la han asfaltado todas, le han puesto luminarias nuevas en Avellaneda y en Lomas, y nosotros en Lanús lo tuvimos que hacer nosotros con fondos municipales. La verdad que hay una fuerte discriminación. Hay que decir toda la verdad, vienen fondos de provincia para algunas obras porque el fondo de infraestructura municipal está aprobado y está comenzando a funcionar. El tema es los fondos que no son por ese programa, sino que son absolutamente discrecionales, que recibe la provincia de Nación y que después distribuye por fuera de la coparticipación. Si bien sé que en estos contextos evitan hablar de futuras candidaturas o qué pasarán en el 2023, me gustaría consultarle acerca de eso. Es una persona también cercana al propio Cristian Ritondo, que él sí manifestó que quiere ser gobernador. ¿Qué piensa hacer usted? Yo creo que, primero para aclarar, para no esquivar la pregunta totalmente, todos los que estamos en política queremos crecer. Todos nos gustaría tener más responsabilidades. A mí me gustaría ser gobernador también. Creo que no es momento, por respeto a esta preocupación que tiene la gente que es la inflación, es hablar de candidaturas personales. Me parece, como te decía al principio, que es un momento de recorrer, de escuchar y de tratar de tener propuestas. El año que viene veremos quién está mejor. Con Cristian somos muy amigos, estamos los dos en Independiente, juntos en la comisión, que si Dios quiere va a ganar. Estamos trabajando juntos, vamos caminando la provincia de Buenos Aires en forma paralela, a veces juntos nos reunimos. Cristian tiene una gran experiencia como ministro, yo fui intendente, hay otros intendentes. Creo que lo más importante es que los bonaerenses piensen en bonaerenses, piensen en gente con experiencia en la provincia, Cristian la tiene, los intendentes la tienen, y creo que eso es lo más importante de todo. Pero el año que viene veremos. Por último, ¿qué batalla es más dura? ¿La del día a día con el vecino y también en esta lucha interna con el frente de todos o la Independiente contra Moyano? No, bueno, ya no se bajó, después que nos llevó 6 meses proscribiendo nuestra lista, la justicia nos dio la razón, y ahora que vamos a competir, tanto él como Yoyo Maldonado se han bajado, así que eso fue un tramo difícil. Ahora viene la contienda electoral y después va a ser sacar al club también de la situación en que está. Bien, ahí estaba la palabra entonces del intendente de Lanús presente en la ciudad de Mar del Plata. En horas de esta mañana estuvo recorriendo Multimedios La Capital ofreciendo más declaraciones respecto de su presencia aquí en la ciudad de Mar del Plata, y estaremos por supuesto con ese material en la tercera edición de Canal 2 Noticias. Ahora un título que corresponde a la página web del diario La Capital de la ciudad de Mar del Plata, y tiene que ver con un anuncio que se va a hacer la semana próxima, tiene que ver con el nuevo cuadro tarifario de gas y electricidad que será anunciado la semana que viene, este esquema va a incluir especificaciones acerca de la segmentación y el tope de consumo por zona y sector, teniendo en cuenta además factores como por ejemplo el climático, esta semana ha sido muy intensa de trabajo para tratar de ser muy claros con la gente, señaló en este caso la secretaria Arroyón, esta mañana en diálogo con la prensa respecto de la oficialización de las nuevas tarifas de energía, si bien se esperaban un anuncio para el día jueves respecto del nuevo esquema de subsidios al consumo de gas y electricidad, el mismo se ha postergado y según fuentes oficiales se prefirió concentrar la jornada en la difusión del índice de precios al consumidor, hecho que se dio en el día de ayer y que como todos sabemos arrojó un 7,4% de inflación para el pasado mes de julio en la República Argentina, la inflación mensual más alta desde abril del año 2002 cuando se salía concretamente de la convertibilidad, en el día de ayer también el Banco Central de la República Argentina dijo que sube la tasa de interés para los plazos fijos al 69,5%, esto que va a impactar negativamente en aquellas personas que estén con refinanciación de tarjetas de crédito, en los créditos personales, en algunos créditos de otro tipo también que hayan sido tomados oportunamente y que se rejan por esta variante económica. Sobre el particular, particularmente sobre la cuestión económica lo que hace a los andaribeles que atraviesa 2x3 la República Argentina con la cuestión de la inflación es que dialogamos con el economista Ricardo Panza, esto ocurría en la noche de ayer junto a Cristina Zaragoza, junto a Juan Pablo Mozzo y el licenciado Panza en esta oportunidad dio un pormenorizado detalle respecto de la inflación que queremos compartir en este compacto. El principal diagnóstico que uno puede hacer mirando el número es que la interanual que mide mayo contra mayo, junio contra junio, julio contra julio en este caso, mide un 71% y más allá de los esfuerzos que puede hacer el gobierno para mejorar esta situación, este número va a seguir subiendo porque está contando las inflaciones de los últimos 12 meses y yo le retiro la última, o sea la primera, la de agosto del 2021 que habrá sido un 3,5 o 4% y le voy a agregar un 6 o un 7 con lo cual ese indicador va a seguir subiendo. La pregunta es hasta cuándo va a seguir subiendo. Eso en cuanto al número global, algunos aventuran que para fin de año la inflación va a rimar al 100%, yo no estaría tan seguro de que lo va a alcanzar pero le va a andar cerca con toda seguridad. Después en cuanto al desagregado, uno puede apreciar claramente que hay aspectos o rubros en la economía que han subido bastante más que el promedio, como por ejemplo el esparcimiento, que bueno, uno puede razonablemente pensar que el esparcimiento aumentó un 13% porque las vacaciones de invierno o que los restaurantes han aumentado un 10% porque la hotelería y porque el turismo y porque esta etapa, este mes de julio tiene dentro, digamos, un componente vacacional. Pero esto es un componente que tarde o temprano luego baja o luego afloja un poco la presión. Lo verdaderamente preocupante de este índice de inflación es lo que no está en ese lugar porque está abajo pero va a subir. Ahí vemos por debajo del promedio cuestiones tales como la electricidad o como el servicio de gas que están siendo objeto de un reajuste tarifario y esto va a subir sí o sí y va a levantar el promedio. Y uno no puede argumentar que porque va a bajar eventualmente los servicios de esparcimiento o que va a bajar restaurantes y hotelería o que va a caer por debajo del promedio, va a compensar el alza que puede producirse en el gas y electricidad. Porque de última, un ciudadano común con su presupuesto aprecia que el hotel está caro, de última puede decidir no ir al hotel. Pero cuando aumenta el gas o cuando aumenta la electricidad, por más que decidiera consumir menos gas o menos electricidad, esto va a ir implícito en un aumento en el precio de todas las mercaderías que compra, hasta una lata de arvejas en un supermercado, digamos, porque esto incrementa el costo de todos los servicios. Por lo cual, el diagnóstico es que la situación tendría que empeorar y no mejorar en los próximos, por lo menos, dos meses. Toda la actividad informativa, como siempre, en esta segunda edición de Canal 2 Noticias. Vamos con otro de los temas a los barrios de la ciudad de Mar del Plata, obras de pavimentación en esta oportunidad y de cordón cuneta en el barrio Santa Rita. Tenemos más detalles. El municipio, a través del envial, continúa desarrollando tareas de cordón cuneta y pavimentación en distintos barrios de la ciudad. El intendente Guillermo Montenegro recorrió los trabajos de colocación en asfalto en caliente, llevados a cabo en el barrio Santa Rita, junto al presidente del envial, Mariano Bauden. Según comunicó el municipio, hay cuadras que ya se finalizaron y durante el resto de la semana se completarán otras en el barrio, para luego seguir con este tipo de trabajos de pavimentación en el barrio Bosque Alegre. Previamente se concretaron tareas similares en Estrada y Villa Primera. Además, se continúa con la reconstrucción de pavimentos en varios frentes de forma simultánea. Estos están ubicados en Bernardino Rivadavia, San Juan, Santa Mónica, Los Andes, Parque El Uro y San José, entre otros. Toda la actualidad informativa, como siempre, en esta segunda edición de Canal 2 Noticias. Otro de los temas importantes para la ciudad de Mar del Plata, en el marco, lógicamente, de la próxima temporada de verano, particularmente, sí, tiene que ver con la reglamentación que se está viendo, estudiando por estas horas, y que va a ameritar, seguramente, un futuro debate. Tiene que ver, concretamente, con los decks gastronómicos. Esto que, bueno, apareció concretamente en el marco de lo que fue la pandemia por COVID-19 en la República Argentina, en el mundo, pero particularmente esta cuestión que se dio con esta modalidad de decks aquí en la ciudad de Mar del Plata. Se viene un debate muy importante respecto de la reglamentación. Como les decía, Angélica González, concejal local. Esto dijo a Canal 2. En realidad, yo creo que, ante todo, tenemos que pensar en que se ha hecho una mesa de trabajo en la que participaron muchísimos comerciantes gastronómicos de Mar del Plata, y han sido invitados otros que por ahí no han concurrido. No estuvo a cargo de la Comisión de Obras, estuvo a cargo de la Comisión de Producción, que hizo un encuentro bastante interesante, donde se pudieron expresar los gastronómicos y las personas que tienen comercio que pueden acceder a los decks, en función de cómo les favorecía el trabajo, que en general los ha ayudado durante la pandemia. Ahora, opinión personal, yo creo que la instalación de los decks, por lo menos en algunas zonas, le puso un perfil a Mar del Plata que es encantador. No los que están hechos mal, con poca estética, inclusive obstaculizan el tránsito. Entiendo que ahora entró un pedido de nota de otros vecinos de comerciantes de Mar del Plata que están solicitando ser escuchados, porque ellos no concurrieron, no pudieron, no se enteraron o no sé qué es lo que sucedió, por eso no puedo responder. Y pidieron la posibilidad de otra mesa de trabajo y o una comisión donde se pueda tratar. Y entonces lo que yo planteé es que se estaba abierto a eso, pero que no podía ser en el marco del mismo expediente, porque el expediente ya tuvo su trabajo. Entonces la solicitud de ellos entra por una nota aparte y yo tengo el, digamos, todo el trámite de deck lo tengo ahora en la comisión y lo que nosotros podemos hacer es simplemente esperar los 12 informes que fueron pedidos desde la Comisión de Producción e Industria. Se pidieron informes a todos los sectores del Ejecutivo y se pidieron informes a sindicatos y entidades municipales no oficiales, digamos, obras sociales, no, no me sale el nombre. Mutuales. Mutuales. No, mutuales no, organizaciones, organizaciones sindicales y demás. Entiendo que todavía queda un trecho importante a trabajar, si bien es importante que se apure el trámite porque los comerciantes tienen mucha necesidad de que las cosas se clarifiquen y poder cambiar sus decks de la forma que han sido instalados algunos y que no corresponden a la normativa, pero bueno, ahora viene inquietud de otros comerciantes de Mar de Plata. Llega la página policial en esta segunda edición de Canal 2 Noticias. Tenemos que hablar en esta oportunidad del accionar de una banda delictiva en la ciudad de Mar de Plata, donde robaron un auto y se dirigieron hacia la localidad de Ostende, próxima a Pinamar, donde iban a cometer un ilícito. Hubo todo un centro de seguimiento dedicado a esta cuestión a través de las distintas cámaras de seguridad. Desde el centro de monitoreo se pudo detectar precisamente el recorrido del vehículo y de esta forma, bueno, prevenir precisamente este ilícito. Tenemos más detalles con este informe. La policía encontró un auto que había sido robado en julio pasado en Mar de Plata. Fue hallado a través de las imágenes del centro de operaciones y monitoreo tras una denuncia que habían realizado en Ostende por otro hecho. Efectivos de la ciudad balnearia llegaron hasta el COM para expresar que investigaban un robo en una casa. De la información recabada pudieron determinar que el vehículo en el que se movilizaban los delincuentes, luego de cometer el hecho, se dirigieron a Mar del Plata. El personal del COM realizó la revisión de imágenes y reconstruyó el trayecto que hicieron. El 2 de agosto salieron desde el barrio Bernardino Rivadavia, robaron la patente de un vehículo estacionado y se desplazaron hacia la ciudad vecina. Al otro día perpetraron el hecho y regresaron durante la noche. En un trabajo en conjunto con la policía de Mar del Plata, hallaron el vehículo en el barrio. Efectivamente, era el robado días atrás, por lo cual quedó secuestrado. Además, los efectivos detuvieron a un hombre que obró como entregador. Vamos a Tandil en esta recorrida zonal con la información para hablarles y decirles concretamente que el próximo día miércoles va a comenzar una nueva edición de la denominada Feria del Libro. En aquella ciudad tenemos más detalles a través de la siguiente nota. Comenzamos con las reuniones alrededor de marzo. Y bueno, desde ese momento hasta hoy, reuniones quincenales, más cerca de las fechas semanales. Pero la verdad es que se armó un grupo muy dinámico. Nos pudimos organizar y dividir las tareas para todo lo que requiere una feria de estas características. Pero bueno, destacar la excelente articulación que pudimos generar entre las instituciones. Más allá de esas reuniones que hacíamos de comisión, la Asociación de Librerías se juntaron y fueron generando también las invitaciones a nivel nacional. Y a nivel regional hicimos una convocatoria abierta que estuvo más de un mes a disposición para que todos los autores de la ciudad pudieran inscribirse con sus libros y con lo que ellos deseaban presentar. Bueno, pero va a haber un reconocimiento muy especial en esta muestra. Sí, en la inauguración oficial. Igual me emociona ahora, no quiero pensar después. Va a haber un reconocimiento a Pedro Fuentes. Pedrito, allá por el año 2003, cuando nos juntamos para hacer la primera feria éramos 6, 7 u 8 voluntades y un tipo que sabía cómo hacer una feria y ese era Pedro Fuentes. Fue su pasión la feria, vivía 6 meses al año para ella. Y bueno, sobre todo lo que es el predio ferial, hoy lo hizo él. Nosotros hacemos lo que podemos con lo que nos enseñó, pero él fue el gran hacedor de la Feria del Libro de Tandir. Bueno, para cerrar, la invitación, Alicia. Desde el miércoles 17 y hasta el domingo 21, de 16 a 22 los días de semana y de 15 a 22 sábado y domingo, para disfrutar, para pasear, para estar en contacto con el libro. Vamos a dejar momentáneamente la ciudad de Tandil, vamos a Pinamar con la información, porque saben ustedes que en el día de ayer, bueno, se llevó a cabo un reconocimiento a los distintos nutricionistas en la vecina ciudad de Pinamar, en el marco concretamente del Día del Nutricionista. Sí, allí estuvo un equipo de Canal 2 Noticias con los distintos eventos que se realizaron en el Hospital Comunitario de Pinamar. Estamos convocados no solo los nutricionistas que somos nosotras del Hospital de Pinamar y de la Dirección de Atención Primaria, sino tuvimos las visitas de Servicio de Madariaga y también de GESEL, así que nos autoconvocamos para este día para dar conocimiento a la población acerca de nuestra profesión y las diferentes especialidades, acá habrán visitado, pueden conocer cómo trabaja cada uno y su especialidad. Es muy importante que la población la conozca, porque a veces se limita que el nutricionista solamente hace una dieta y trabajamos muchos más aspectos que solamente el plan de la alimentación. Y desde el Servicio de Nutrición del Hospital de Pinamar queremos dar a conocer un trabajo que tampoco se conoce mucho, que es el diario, la visita al paciente que está internado, la revisión de su historia clínica y certificar que a su habitación llegue la comida que le tiene que llegar. Uno dice que hablando de nutrición, por ahí es una disciplina menor, ¿no? Pero sin embargo es una de las más importantes. Estamos hablando de la salud del hombre integral, ¿no? Así con el lema que nos convoca en esta jornada, el comienzo de la salud es la nutrición. Acá con Nati estamos trabajando, si querés presentarle el servicio de oncología también, del Hospital de Pinamar, un servicio que se trabaja de manera interdisciplinaria, hasta la comunidad participa, ¿no? Sí, tenemos por suerte en el servicio de oncología la colaboración de los voluntarios de la Fundación Donde Quiero Estar, que se encuentra en 80 provincias dentro del país, y nosotros somos la única sala comunitaria de oncología que tiene presencia de nutrición. Y cuando hablo de presencia de nutrición, nosotros brindamos un desayuno saludable y asistencia a todos los pacientes cuando inician el tratamiento, porque es muy importante que tomen conciencia que la nutrición es parte del tratamiento oncológico. Y de esta manera nosotros también con la jornada lo que queremos es hacer llegar a la comunidad la importancia, ¿no?, de llevar a cabo una alimentación saludable para prevenir enfermedades y tener así una mejor calidad de vida. Vamos a compartir algunos títulos en esta oportunidad a través de lo que dice el matutino diario La Prensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que tiene que ver con el juicio por la obra pública. El fiscal Luciani pidió rechazar la recusación de Cristina Kirchner en su contra. No tengo animosidad contra ninguno de los imputados. Aseguró al exponer en el marco de las recusaciones planteadas por la defensa de CFK. El fiscal pidió de esta forma al Tribunal Federal dos que rechace y límite las recusaciones que plantearon en su contra cinco imputados en el juicio por la concesión de la obra pública en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015. Nunca se registró ninguna causal objetiva o subjetiva para recusar a estos fiscales, expresó Luciani en la jornada del día de hoy entonces. Otro de los títulos a propósito del próximo fin de semana largo que plantea la capital es que los camiones no podrán circular por rutas del país hoy, mañana y el lunes en determinados horarios. El objetivo de agilizar el tránsito de los automóviles particulares teniendo en cuenta el incremento de la movilidad entonces durante el próximo fin de semana largo. Retomamos toda la actividad informativa en esta segunda edición de Canal 2 Noticias. Les recuerdo en este sentido que, bueno, se ha retomado a partir de hace algunos días a través de la aprobación de una nueva ordenanza que va a obligar a distintos lugares comerciantes de la ciudad de Mar del Plata, particularmente dedicados al rubro de la gastronomía, para ofrecer mesas accesibles a aquellas personas que tengan algún problema con su movilidad. Tenemos el testimonio de la concejal Gonzalo Reina. Esto nos dijo. Estamos muy contentos porque hoy en el recinto, en la sesión, se aprobó un proyecto que había presentado ya hace un tiempo de mesas accesibles en todos los locales gastronómicos. Y viene siendo trabajado desde las comisiones. En la última comisión que estuvo es en obras y, bueno, hubo un informe de la Asociación Empresaria de Gastronómicos y Hoteleros. Y, bueno, hubo un análisis así en el sentido, en forma consensuada con el resto de los concejales. Y, bueno, por fin hoy salió aprobado con modificaciones. No es el mismo sentido del proyecto original, pero, en definitiva, es un avance y creo que realmente es un avance importante. ¿Detalles, requisitos, todo lo que nos puedas contar de este proyecto? Bueno, en principio es para los nuevos emprendimientos de aquellos lugares gastronómicos que posean, que sean de 50 o mayores plazas de comensales. Y para aquellos que ya están en funcionamiento y que dispongan de un sistema de accesibilidad o una rampa o que ya estén preparados de manera accesible, para ellos también. Que sería, en el caso de ellos, es a partir de los 12 meses, para darles tiempo. Y en el caso de los nuevos emprendimientos, a partir de que esto quede promulgado. Para aquella persona que, por ejemplo, llegue en silla de rueda, tendrá que tener una mesa accesible, que cumpla con ciertos requisitos, tendrá que tener cartelería también, ¿no? Exactamente. La idea es de que, bueno, en principio el local tenga un distintivo que muestre que tiene la mesa accesible. Las mesas accesibles se les pide una como mínimo en un lugar que puede ser cerca de la entrada o cerca de los baños, de los sanitarios accesibles también. Así que, bueno, además, el modelo es un modelo que puede ser, o sea, es de libre, de acuerdo con el modelo de mobiliario que posea el local. Y, bueno, las medidas, que es lo más importante, es una... O sea, uno a simple vista por ahí puede ver una mesa común, pero en realidad lo que le diferencia es la altura, el ancho, la profundidad. Totalmente, que tenga su comodidad como cualquier persona. ¿Qué respuestas recibieron del sector gastronómico? ¿Hubo resistencia o estaban abiertos? Bueno, como ya dije, recibimos, o sea, el proyecto también fue modificado de acuerdo con un informe que recibimos de la asociación empresaria, en lo cual entendimos que para los que ya están en funcionamiento, a veces es de difícil aplicación. Pero, bueno, por eso yo también sugirieron y por eso también se modificó el proyecto, que sea a partir de nuevos emprendimientos y a eso le sumamos a partir de los de 50 plazas de comensales, o sea, a partir de ahí en adelante. ¿Los que ya están en funcionamiento tienen 12 meses para readecuarse? Exactamente, los que reúnan las condiciones que establece la ordenanza tienen 12 meses para readecuarse. Vamos con la actividad del Presidente de la República, Alberto Fernández, en la jornada del día de ayer estuvo en la provincia del Chaco, donde procedió a la entrega de viviendas y también hizo una recorrida por una cooperativa de aquella provincia. Me toca estar aquí en Villa Ángela haciendo algo muy hermoso, que es entregar casas. Entregar casas es darle a quien no la tiene el derecho a tener un techo propio. Ustedes saben que nosotros hemos entregado alrededor de 55.000 casas, alrededor de 60.000 créditos para gente que quiere construir su propia casa, y que en este momento hay alrededor de 120.000 obras de viviendas construyéndose a lo largo y a lo ancho del país. Y cada vez que tenemos la oportunidad de entregar una llave a una familia, lo primero que surge de esas familias es decirme gracias, y yo no quiero que me agradezcan, porque ese es un derecho que tienen todos los argentinos y todas las argentinas. Algunos creyeron en algún tiempo, muy cercano a nuestra llegada al gobierno, los cuatro años previos, que estos problemas, como los problemas que tiene nuestra gente con la vivienda, debía ser resuelto por el mercado. Y el mercado no resuelve estos problemas. Para resolver estos problemas tiene que estar el Estado presente, porque el Estado es el que debe igualar allí donde la desigualdad ha aparecido. Yo con orgullo digo que ya hemos entregado 55.000 casas como esta a familias argentinas que las necesitaban. Y le acercamos una solución a su problema. Y con orgullo digo que hay 120.000 construyéndose en todo el país. Y lo que el Estado tiene que hacer es ayudarlos a acceder a ese derecho. Simplemente eso. Simplemente eso. La verdad es que yo no sueño con ser el gran presidente. Quiero ser el presidente de un gran país. Y el gran país tenemos que construirlo entre todos y todas. Que a eso los convoco. A construir un mañana. A estar seguros que el mañana es posible. A estar seguros que la justicia social se puede lograr. A estar convencidos que puede haber un Estado presente que los ayude. Gracias Villángela por recibirme así. Los abrazo con el alma. Gracias a todos y todas. Volvemos a la ciudad de Mar del Plata porque está agendado para el día 18 un importante encuentro que versará concretamente respecto de encontrar distintas opiniones en común para el futuro de las rotondas en la ciudad de Mar del Plata. Sobre el particular, dialogamos con la concejal Sibori y dio detalles. Sabemos que es un problema cotidiano. Lo sufrimos quienes nos trasladamos en la ciudad en vehículos familiares. Pero también es un problema para aquellos que utilizan esas arterias importantes para trasladarse porque trabajan. Como los transportes de cargas. Bueno, los transportes públicos de pasajeros. La perspectiva de los peatones, ¿no? Que cruzar una rotonda por ahí es muy peligroso. Ni hablar de los ciclistas. O sea que hay distintas perspectivas de un mismo problema. Lo que sí sabemos es que hay que hacer algo para resolverlo. Quizás en algún momento las rotondas fueron una solución de acceso a la ciudad. Hoy por donde quedan ubicadas, quedan obsoletas como herramienta urbanística. Por lo tanto, a medida que la ciudad va creciendo, hay algunas cuestiones de infraestructura que hay que pensar. Seguramente en esta mesa de trabajo que propusimos en el Consejo Deliberante, que va avanzando y ya tiene fecha para el 18 de agosto, que están invitados todos los actores que han estudiado el tema y las distintas jurisdicciones, trabajemos en posibles soluciones de distintos plazos, ¿no? Hay algunas cuestiones que se pueden pensar inmediatamente, que quizás son más pequeñas. Y después hay infraestructuras de... ...que quizás implican plazos más largos. Bueno, la idea es poder trabajar porque creemos que hay que dar solución. ¿Se sabía que el municipio también estaba estudiando esta situación? Sí, el municipio... Bueno, está el Plan Maestro de Transporte y Tránsito, que fue hecho hace más o menos 10 años. Eso esbozaba algunas soluciones, pero en términos genéricos. Había anteproyectos y posibles soluciones, como te decía, pero no específicos para una rotonda determinada y decir, bueno, este es el proyecto que vamos a desarrollar como ciudad para este caso y entonces así poder ir haciendo los distintos pasos que implican una obra grande de infraestructura. Entonces la idea de esto es, nos propusimos el trabajo de ese trayecto de la Avenida Champaña, son siete rotondas distintas, trabajar en cuáles son las posibilidades para cada una de esas rotondas y en base a eso que se elaboren proyectos concretos y específicos que hoy no están desarrollados. Vamos al pronóstico del tiempo para la jornada del día de hoy viernes en la ciudad de Mar del Plata para el día de mañana, sábado, el domingo, el próximo lunes, en el marco del próximo fin de semana largo. Allí tenemos entonces para el día de hoy. Fíjate, por la mañana tuvimos sol a pleno, cielo parcialmente nublado, con vientos moderados del sector noroeste rotando al norte para la tarde con una máxima de 17 grados, cielo parcialmente nublado y también por la noche tendremos una temperatura relativamente agradable, dice nuestro meteorólogo en el día de hoy con 12 grados centígrados, ¿qué va a ocurrir con el extendido? A partir de la jornada de mañana, sábado, la iniciaremos con 7 grados de mínima, 18 de más máxima, realmente una jornada muy buena. El domingo habrá alguna que otra precipitación, particularmente por la mañana, 9 de mínima, 17 de máxima y luego cielo parcialmente nublado. El lunes la mínima está prevista en 8 grados centígrados y la máxima 13, y el martes, fíjate cómo desciende la temperatura por el ingreso de una masa de aire frío, a 2 grados la mínima y 13 la máxima, dice por allí la información, que ahora nos lleva a las ciudades vecinas, área de influencia de Canal 2 de Mar del Plata. Tandil hoy espera una máxima de 17 grados, al igual que el resto de las ciudades, con cielo parcialmente nublado, 17 grados, como te decía, para Tandil, Miramar, Necochea y también Pinamar. Y hoy es el día del trabajador de la televisión argentina, un saludo muy muy especial para todos ellos desde esta segunda edición de Noticias. Punto final, nos vamos para reencontrarnos, como siempre, en los distintos momentos informativos. Gracias en nombre de todos, muy amables, y será, si Dios quiere, hasta otro momento. Gracias. 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 Gracias.